Música Bien, estamos de vuelta y vámonos rápidamente a lo que tiene que ver con la prensa nacional comenzando con el listín diario, el decano que tiene hoy al ex presidente de la república 12 años presidente de la república dominicana, Leonel Fernández que dice, con economía estancada ningún gobernante se reelige esa es la información principal, el título de todo lo que tiene que ver con el editorial en el desayuno del periódico listín diario, más bien que estuvo ayer Leonel Fernández medicinas gratis para diabéticos e hipertenso esa es la información que dio Elías al principio sobre la información que dio el presidente de la república y el ministro de salud pública el señor Daniel Rivera en el día de ayer en la semanal con la prensa del presidente de la república Luisa Bineder fletes navieros suben a dos mil seiscientos setenta dólares eso quiere decir que los productos que traen esos fletes van a subir en el país la basura ropa el mercado nuevo la basura es un gran problema de la república dominicana cuando aquí superemos el tema de la basura, de la recogida de basura y que la gente tenga otro chef, que las autoridades se impongan y que tengan multa para los que tiran basura a la calle y además los ayuntamientos se preocupen más, creo que vamos a dar un salto tremendo nos vamos a ver diferente, nos vamos a ver como un país en vía de desarrollo realmente las informaciones en el periódico listín diario de este día que es el martes nueve de enero continuamos don Elías con el periódico hoy los hipertensos y diabéticos con seguros subsidiados recibirán medicinas gratis lo anunció el presidente Luis Abinader ayer en la semanal con la prensa de más el VHD no, VID Invest otorga préstamos de setenta y cinco millones de dólares al VHD para créditos a pequeñas empresas de mujeres ejecutivo declara por decreto alto interés nacional promoción y desarrollo de proyectos de energía y ahí ven ustedes en foto de portada disculpa Melías, me disculpa ese proyecto que tú estás hablando del banco VHD sabe que no impulsó mi hermana, mi hermana a Huilda Florencio que fue la creadora de ese programa del banco VHD mi vecina y hermana, es como mi hermana quiero felicitarla a ella porque ha estado recibiendo mucho reconocimiento por esto y es una persona, una de las mejores personas que yo he conocido en mi vida a Huilda Florencio felicidades para ella y para el VHD miren la foto de portada del periódico Hoy dice que cerca del 80% de los estudiantes reanudaron la docencia ayer según el Ministerio de Educación ahí ven ustedes precisamente estudiantes el MINER dice que un 80% de los estudiantes de la tanda matutina acudió a las aulas a nivel nacional tras el inicio de la docencia a los centros educativos felicidades a Diego Pesqueira que lo nombraron director de comunicaciones del Ministerio de Educación de la República Dominicana el MINER pero que pasa que pasa con Diego Diego es amigo Diego cogía los teléfonos antes de estar en esos cargos él cogía los teléfonos ya no los coge ni devuelve un mensaje yo vi muchos periodistas él solamente le devuelve a Iván Ruiz del show de mediodía que el turismo ha golpeado los manglares del país y los ha reducido a la mitad además legisladores unifican proyectos que crearían normas para regular la inteligencia artificial esos son los titulares del periódico hoy veamos que tiene el Caribe antes dice Cheo Vázquez de Villavasque mi pueblo mi tío corregir a Elías que Lionel no participe en aquella ocasión en las elecciones del 2000 que fue Danilo Medina ahí está la gente de Lionel sacando la cara yo lo dije entonces el Caribe dice en la Semanal con la Prensa el gobierno lanzará plan para prevenir la hipertensión y la diabetes en el país el presidente anuncia el suministro de medicamentos gratuitos a pacientes mayores de 45 años que tengan el seguro subsidiado del Senasa que bueno ahí estuvo Santiago Jacín también también dice pocos estudiantes acá están llamados de volver a las clases legisladores debaten 24% de Abinader a la oposición mañana entra en vigor prohibición de inaugurar obras o sea que es en el hoy hoy es el día que entra no es mañana y embajada de Estados Unidos procesa 70 mil visas de inmigrantes República Dominicana avanza en la implementación de energía renovable las informaciones Elías en el Caribe continuamos con el día en el periódico del día también en foto de portada el retorno a clases al concluir la vacación navideña con la celebración del día de Reyes el Ministerio de Educación reanudó la docencia aunque no todos los padres respondieron enviando a sus hijos a clases como es su responsabilidad hipertensos mayores de 45 años recibirán medicamentos gratis gobierno anuncia plan para reducir las complicaciones derivadas de esa afección y mejorar la calidad de vida código benigno con fraudes inmobiliarios código penal impide se impongan penas mayores a los reengaños de gran magnitud además montaje de elecciones casi listo 40 días y crédito a mujeres va en aumento esos son los titulares del periódico el día veamos que tiene el diario libre que dice que gobierno dará medicamentos gratis a pacientes diabéticos e hipertenso Leonel insta a Binadera que pregunte a la gente en las calles que como está la situación además oiga esto hay un chisme en España con esto don Elías Pedro Sánchez deberá comparecer en el congreso por vuelos secretos a la república dominicana aviones oficiales de España viajaron varias veces a la república dominicana en otra información aterrizaron en un centro turístico algo así si por ahí por la zona del este del país además tribunal desestima cargos de lavado de activos y explotación sexual comercial contra Juan del Franco o sea la situación va bajando por eso como le digo recuerde que esto es aquí en la república dominicana allá la mayor de béisbol tiene su propia política y la va a ejercer definitivamente las informaciones en el periódico diario libre continuamos con el nuevo diario bueno en el periódico el nuevo diario de nuestro hermano y amigo percio mandonado uniones tempranas normalizada en algunos estratos de república dominicana un lastre para perdón su erradicación candido simón prohibir matrimonio entre menores es inconstitucional él dice que si usted va a la realidad en el campo hay muchachos de 14 15 17 años casándose teniendo hijos bueno pero eso no la normalidad el involucramiento de un pelotero de grandes ligas en una relación de pareja con una menor de edad pone en el tampete una preocupación que ha sido secreto a voces porque en algunos estratos sociales dominicanos las uniones tempranas han sido normalizadas entre comillas además el economista NG Cortiñas afirma que en el 2023 el gobierno dejó bolsillos rotos a dominicanos que vaticina que vaticina para el año 2024 coordinadora ANPDP dice deben eliminar cárcel del palacio de justicia de Santiago además rechaza la oposición solo aglutina el 24% del electorado le dice Leonel Fernández también gobierno dice logros contra criminalidad y narco marcan inicio del 2024 Abinader aborda otros temas esos son los titulares del periódico Nuevo Diario veamos que tiene 7de10.com punto de Elías no vamos a votar hasta que arreglen la carretera eso lo afirma en la comunidad de Baja Bonito en Puerto Plata Puerto Plata la novia del Atlántico destacar también la información que dice legisladores proponen investigar denuncias de senadores de Estados Unidos sobre tráfico de armas a Haití también dice que sepultan restos de mujer asesinada por su expareja sentimental y senado aprueba proyecto que regula asistencia de personas a actos masivos y espectáculos informaciones en 7dias.com.deo concluimos con proceso.com.deo así es inicia este martes juicio por la muerte de la adolescente Esmeralda Richies senado creará comisión para investigar denuncias sobre el tráfico de armas Haití desde República Dominicana Pesqueira asume como nuevo vocero del Ministerio de Educación PHD realiza jornada de capacitación para promover profundización del cambio en el gobierno de Minader y arqueóloga dominicana Kathleen Martínez en alianza con Inés Dí realiza el lanzamiento del libro buscando a la reina Cleopatra dejan en libertad al pelotero de Grandes Ligas Wander Franco y renuncia primera ministra francesa Elizabeth Bourne facilita a Macron remodelación profunda para oxigenar su segundo mandato esos son los titulares del periódico proceso con ello culminamos la lectura de los diarios de circulación nacional nos vamos a una pausa comercial venimos con los deportes e internacionales de la Gracias por ver el video.